Las investigaciones que hicieron hace más o menos cuatro años resultaron que los pozos que pudieran haber sido en Yucatán no eran atractivos para la producción que debiera ser. Hasta ese momento no tenemos ningún comunicado que sea en el territorio yucatético. ¿Qué puede hacer o qué va a hacer su gobierno ante esta situación? Porque ya es oficial de que están solicitando el permiso, pero el de los pozos a perforar están más cerca de Yucatán que de Femex. Bueno, habría que ver la delimitación realmente hasta dónde le corresponde a Yucatán y de ser, en el caso de Yucatán, pues obviamente tendríamos que buscar un acercamiento con la Secretaría de Energía. De no hacerlo así, no tuviéramos nosotros injerencias. ¿No se ve que hay algún dolo? Porque anteriormente se rechazó el proyecto que vamos a asociar a la rechazó y ahora para evitar esa opinión de la sociedad lo están haciendo en otro estado. Esperemos que no, les digo y les repito, no tenemos nosotros comunicación oficial de parte ni de la Secretaría de Energía ni de Petróleos Mexicanos. Sí, porque cuando se lleva a cabo el tipo de trabajos hay una consulta pública que se hace previo a la perforación del trabajo oficial. Sin embargo, acá al presentarse en Tabasco desde el 13 de mayo ya se perdió el plazo donde se pudiera hacer una consulta. En ese sentido, mi pregunta es, ¿no es cierto que hay una intención de ocultar este proyecto a los yucatecos para evitar un rechazo nuevamente? Bueno, habría que ver en qué posición estaría exactamente la ubicación y si es efectivamente territorio yucateco. Hasta este momento, reitero, no tenemos ninguna comunicación oficial por parte ni de la Secretaría de Energía ni de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. Gracias.